Por favor, tomen sus notas. Saben, si hiciéramos una lista de todas las batallas famosas en la historia, y si iniciéramos con las batallas de la antigüedad, como Termópolis, o Troya, o Maratón, las grandes batallas griegas, luego tenemos la batalla de Waterloo, y podemos ver la guerra civil, Gettysburg, Antietam, que fue la batalla más sangrienta en la historia estadounidense. 23,000 soldados fueron heridos o murieron en Antietam. Ahora, podemos ver la guerra de la independencia, con las batallas de Bunker Hill, Saratoga, Yorktown, y por supuesto, las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla del Día de en Normandía, la batalla de Stalingrado, la batalla de Midway, la batalla de las Ardenas. Sé que muchos dirán, ¿la batalla de qué? ¿De las sardinas? Muchos de ustedes tal vez pensarán que todos estos nombres son algún tipo de comida. Pero la Biblia dice que un día llegará la batalla final, y se llamará la batalla del Armagedón, y el final de la historia en la tierra, y el inicio de la siguiente etapa en la eternidad. Este fin de semana, quiero hablar acerca de las batallas personales que vas a enfrentar en este nuevo año. Y no estoy hablando acerca de las batallas a tu alrededor. La batalla contra el terrorismo, la guerra civil en los países del Medio Oriente, o cosas por el estilo. No estoy hablando de las batallas a tu alrededor, sino de las batallas en tu interior. Esas son las batallas que solamente tú puedes pelear. Las batallas que están en tu interior. Ahora, el hecho es que la vida es una batalla. ¿Estás de acuerdo con eso? La vida es una... Nada es sencillo en un planeta dañado. Todo es difícil. Todo aquello que vale la pena en tu vida, vas a tener que luchar por ello. Vas a tener que luchar por ello. Este nuevo año, si quieres tener buena salud, no vas a levantarte una mañana, y de repente tendrás un six-pack. Si quieres buena salud, quieres sentirte mejor, vas a tener que luchar por tu salud. Si quieres tener un gran matrimonio, dices, no estoy satisfecho con un matrimonio mediocre, quiero un gran matrimonio, vas a tener que luchar por él. Kei y yo hemos luchado por nuestro matrimonio. Tenemos un gran matrimonio. Hemos estado casados por más de 40 años, pero no ocurrió por accidente. Tuvimos luchas, tuvimos que batallar para hacer funcionar nuestro matrimonio. Si quieres que tus hijos tengan éxito en la vida, vas a tener que luchar por tus hijos, porque hay todo tipo de cosas conspirando para dañar sus vidas. Hay una batalla constante por el balance en tu vida, por un itinerario saludable, saber cuándo trabajar y cuándo relajarte, el equilibrio en la vida. Por supuesto que hay una batalla en el mundo entre el bien y el mal. Sabemos que esto es real, la batalla entre el bien y el mal. Pero también hay una batalla entre lo bueno y lo mejor, entre lo que está bien y aquello que es lo mejor para tu vida. Hay muchas cosas en tu vida, este nuevo año, que estarían bien. No son pecado. No es algo malo. Es algo bueno. No está necesariamente mal. Simplemente no es necesario. Así que siempre existe la batalla entre este es el mejor uso de mi tiempo o es algo que simplemente está bien. Tendrás la batalla entre la esperanza y la desesperación. Enfrentarás la batalla entre la fe y el temor. Enfrentarás la batalla entre el estrés y la confianza. Existen muchas batallas en tu vida. Ahora, de hecho, hay un libro en la Biblia, un libro completo acerca de pelear. Estamos hablando del libro de Josué. Y aun cuando Dios le había prometido al pueblo de Israel, la tierra prometida, ellos tuvieron que pelear. Y tuvieron que pelear en muchas batallas sangrientas para obtener lo que Dios les había prometido. No vas a recibir nada gratuitamente excepto tu salvación. Ese es un regalo gratuito por el que no tienes que pelear. Pero tienes que pelear por todo lo demás. Tu crecimiento espiritual. Y la Biblia dice en dos ocasiones, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, siempre que Dios te dice algo dos veces, más te vale escuchar. Más te vale averiguar qué significa pelear la buena batalla de la fe. En las Escrituras, la segunda analogía más utilizada acerca de la vida es la de un soldado. La número uno es la de un atleta. El tipo de vida que Dios quiere que vivas tiene muchos paralelos con la de un atleta. Pero el segundo paralelo más común es el de un soldado. Y las palabras que describen la vida que Dios tiene preparada para ti son palabras como conquistar, pelear, esforzarte, batalla, triunfar, victoria. Estos son términos de guerra. Son términos militares. La vida no es como ir de día de campo. Es difícil. Porque vivimos en un planeta dañado donde hay mucho conflicto. Así que lo que quiero que veamos este fin de semana es qué es por lo que estás peleando y cuáles son las herramientas o las armas que deberías estar usando para ganar las batallas dentro de ti. Ahora, mira en tus notas. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 6, verso 12, Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cuál debería ser tu actitud hacia esta pelea, hacia esta batalla? Pablo dice en 1 Corintios 9, 26, Yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. A medida que inicias este nuevo año, debes decidir que darás cada paso con propósito este año. Pablo dice, Yo no estoy jugando. No estoy dando golpes al aire. No estoy persiguiendo mi propia sombra. No estoy perdiendo mi tiempo. La vida es demasiado importante para desperdiciarla. Él dice, Cuando peleo, peleo para ganar. Quiero ganar en mi matrimonio. Quiero ganar en mis finanzas. Quiero ganar en mi carrera. Quiero ganar en mi crecimiento espiritual. Quiero ganar en mi carácter. No peleo al azar, sino para ganar. Y necesitas tener esa misma actitud. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Rick, ¿de qué clase de batalla estás hablando? Bien, como dije, es interna. Es una batalla que no se puede ver. La Biblia dice esto en Efesios capítulo 6. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, es decir, seres humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Encierra eso. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Estás luchando contra fuerzas de la oscuridad. Ahora, no quiero que saques tu teología de la guerra de las galaxias, pero existe un lado oscuro. Existe un lado oscuro en el universo. Ahora, este es el problema. Está dentro de ti. Dentro de ti, estás lleno de buenas intenciones y malas acciones. Buenas intenciones y malas acciones. Quieres hacer lo correcto, pero no siempre haces lo correcto. Y esta es la guerra civil que hay dentro de ti. Ahora, si quieres escribir esto, la guerra que estás peleando, y vamos a hablar acerca de batallas específicas, pero la guerra general es esta. Es la guerra entre mi vieja naturaleza naturaleza y mi nueva naturaleza. Mi vieja naturaleza es aquello que naturalmente tengo ganas de hacer. Lo fácil, lo barato, lo cómodo, lo conveniente, lo que se siente mejor en ese momento. Mi vieja naturaleza quiere hacer cosas que son malas para mí, que son autodestructivas, que dañan mis relaciones, con las que me engaño a mí mismo. Esta es mi vieja naturaleza. Mi nueva naturaleza que obtengo en Cristo cuando Dios pone su espíritu dentro de mí, quiere hacerlo correcto. Quiere hacerlo amable, quiere hacerlo optimista, quiere hacerlo pacífico, lo alegre. Estas naturalezas están dentro de ti y están luchando todo el tiempo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Hay una vieja historia del jefe de una tribu Cherokee que se convirtió en un seguidor de Jesucristo y estaba intentando describir esta batalla entre la vieja y la nueva naturaleza que están peleando constantemente dentro de ti. Y dijo, es como tener dos perros en mi mente luchando uno contra el otro todo el tiempo. Y alguien le preguntó, ¿cuál de los dos perros ganará? Y el jefe dijo sabiamente, aquel que alimente más. Y es verdad, a cada momento de tu vida estás alimentando tu lado oscuro o tu lado claro, lo negativo o lo positivo. Tu vieja naturaleza o tu nueva naturaleza estás alimentando dentro de ti las cosas que quieres hacer o las cosas que son convenientes para ti. Y esta batalla ocurre todo el tiempo dentro de ti. La Biblia tiene un capítulo completo acerca de la guerra que hay dentro de ti y es Romanos capítulo 7. Te aconsejo leer todo ese capítulo al llegar a casa porque allí lo explica y Pablo dice, ¿sabes? No puedo entenderlo. No puedo entenderme a mí mismo. Él dice, quiero hacer lo correcto pero no lo hago. Y no quiero hacerlo malo pero lo hago. Y todas las cosas que yo sé que serían buenas para mí, que sé que serían beneficiosas, él dice, tengo las mejores intenciones pero al final no lo hago. Y todas las cosas que sé que son autodestructivas, que son dañinas y que sé que no me hacen bien, es lo que termino haciendo. Él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias a Dios, que la respuesta se encuentra en Jesucristo. No hay ninguna condenación en Cristo y luego habla de cómo vivir según el Espíritu. Romanos capítulo 8 es la respuesta a Romanos capítulo 7 que explica que es con el poder de Dios que ganamos estas batallas. Así que está lleno de buenas intenciones y malas acciones y Romanos 7 versos 22 y 23 lo dice así. Amo la ley de Dios con todo mi corazón y seguramente tú también. Por eso vienes a la iglesia el domingo por la mañana porque quieres hacer la voluntad de Dios en lo que concierne a tu nueva naturaleza. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Los hábitos y las heridas todavía me tiran al suelo. Aun si soy cristiano, tengo el Espíritu de Dios en mí, quiero ser lo correcto, pero esto me sigue tirando al suelo. Ahora, obviamente, en una gran guerra hay muchísimas batallas. Lo que quiero hacer antes de ver las herramientas o las armas para ganar tus batallas este año, quiero señalar tres batallas comunes. Podría mencionarte cientos de ellas de batallas en tu vida, pero he escogido estas tres porque sé que cada uno de ustedes enfrentará estas tres batallas este nuevo año. No soy un profeta, no hago predicciones, pero sí sé que esto va a ocurrirte. Así que quiero mencionarte estas tres batallas rápidamente. Primero está la batalla entre el amor y el egoísmo. Vas a pelear esa batalla este año. De hecho, vas a pelearla cada día de tu vida. La batalla entre el amor y el egoísmo, un conflicto diario. Voy a vivir para mí mismo, lo cual es falta de amor, o voy a vivir para Dios y para el beneficio de otras personas, lo cual es muy amoroso. El amor y el egoísmo están constantemente en batalla. Ahora, aquí hay un punto interesante. Si aprendes a ganar esta batalla, tu vida será mucho más sencilla. Cuanto más amoroso seas y cuanto menos egoísta seas, tu vida será más sencilla, estarás más en paz y tendrás menos conflictos. Porque la mayoría de los conflictos en tu vida no son causados por la otra persona, son causadas por la reacción que tienes dentro de ti debido a tu propio egoísmo. La Biblia lo dice de esta forma en Santiago capítulo 4. ¿Qué es la causa de las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Los malos deseos que combaten en su interior. Dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Ahora, si estás casado, tú te casaste con un pecador y tu cónyuge se casó con un pecador más grande. ¿No es así? Y no puedes tomar a dos personas imperfectas y tener una relación perfecta. Así que tú quieres lo que tú quieres y tu cónyuge quiere lo que tu cónyuge quiere y tienen una lucha constante de poder y eso causa conflicto. Ahora, uno de los antídotos para el conflicto es la humildad. Cuanto más humilde seas, menos conflicto tendrás en la vida. ¿Sabes? Esa persona que te irrita en el trabajo, si fueras más humilde, no te irritaría tanto como ahora. Es el egoísmo dentro de ti que hace que sean tan irritantes para ti. No estoy diciendo que van a cambiar, serán igual de irritantes, pero eso ya no será algo que te moleste. Cuando estás lleno de amor y estás lleno de humildad. Ahora, muchas personas malentienden la humildad. Creen que la humildad significa pensar menos de ti mismo, menospreciarte, oh, no soy bueno, no valgo nada, no puedo hacer nada bien, todo el mundo es mejor que yo, soy una basura. No, no eres basura, lo he dicho en muchas ocasiones, Jesús no murió por basura. Si quieres saber cuán valioso eres, échale un vistazo a la cruz, tienes un valor infinito para Dios. De otra forma, Él no hubiera venido personalmente a morir en una cruz por ti. Eso demuestra tu valor. Eres infinitamente valioso y estás profundamente dañado. Ambas cosas son verdad acerca de tu vida. Eres infinitamente amado, eres infinitamente valioso y estás profundamente dañado. De ninguna forma eres perfecto. Y ninguna de ellas es una contradicción, todas son verdad. Así que la humildad, escuchen esto, no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. ¿Ves la diferencia? No pensar menos de ti mismo, oh, no valgo nada. Todo el mundo es mejor que yo. Sino pensar menos en ti mismo. La gente humilde no piensa en sí misma. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en los demás. Es ahí donde ves el amor. Si yo entro a un lugar en una fiesta y digo, me pregunto qué piensan los demás de mí. En ese momento estoy lleno de orgullo. Estoy enfocándome en mí, en mí mismo. Y digo, ¿qué piensan ellos de mí? Por otro lado, si entro a una habitación y digo, ¿quién de estas personas necesita mi ayuda? ¿Qué necesitan estas personas? ¿Cómo puedo servir a alguien en este lugar? Esa es la esencia de la humildad. Es no enfocarte en ti mismo, sino en los demás. Y si lo haces, vas a ganar la batalla entre el amor y el egoísmo. Filipenses 2, versos 3 y 4. La Biblia dice, no sean egoístas, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen sólo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La humildad es estar centrado en las demás personas. Esa es una de las batallas que enfrentarás este año. Déjame decirte otra. Y luego veremos las estrategias para vencer en estas batallas. También está la batalla que vas a tener entre el perdón y la amargura. Esa es una grande. Y vas a enfrentarla una y otra vez este nuevo año. Porque el hecho es que vivimos en un planeta dañado. Nada funciona correctamente. Está lleno de pecado y como resultado nos lastimamos mutuamente. Algunas veces de forma intencional y otras veces de forma no intencional. El hecho de la vida es que durante este año vas a ser lastimado. No tienes ningún control sobre el hecho de que vas a ser lastimado por otras personas. No puedes controlarlo. Lo que sí puedes controlar en un 100% es cuánto tiempo estarás lastimado. Esa es tu decisión. Porque puedes aferrarte al dolor con resentimiento o puedes librarte del dolor con el perdón. Esa es tu decisión. Por tu propio bienestar necesitas perdonar y necesitas decir libre soy. Libre soy. ¿Dónde está Elsa cuando la necesitan? De verdad. Tienes que librarte del dolor porque si te aferras al dolor simplemente vas a prolongarlo. Algunos de ustedes fueron lastimados por alguien más hace 5, 20 o 10 años y permites que esa persona te siga lastimando en la actualidad cada vez que lo recuerdas. Esa es una tontería. Estas personas que te lastimaron en el pasado ya no pueden lastimarte sin tu consentimiento. Y la única forma en que algo del pasado puede seguir lastimándote es si eliges aferrarte a ello a través del resentimiento y cada día debes decidir voy a perdonar o voy a librarme de ello. Voy a perdonar o voy a ser resentido. Voy a perdonar o voy a ser amargado. No es inteligente aferrarte al resentimiento. Nunca lastima a la persona con la que estás resentida. Estás en tu casa aferrándote al dolor diciendo me hicieron esto. ¿Quién está sufriendo? ¿Ellos? No, ellos ni siquiera están pensando en ti. Todo lo que estás haciendo es lastimándote a ti mismo. Esa es una batalla y la Biblia dice que debes aprender a perdonar y a librarte de la amargura. Y eso determina cuánto tiempo estarás lastimado. Hebreos 12, 15 tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne ¿a quiénes? A ustedes. Encierra eso. La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ha sido lastimado en la vida y eso es doloroso. Y la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran. Debemos tener empatía con los demás y sabes, lo lamento. Lamento que muchos de ustedes fueron muy lastimados este año anterior. Pero déjenme decirles algo peor que la herida. Aferrarse a ella. El resentimiento siempre causa más dolor que la herida en sí. Siempre causa más daño. Esas personas que te dijeron esas cosas malas, esos comentarios raciales o esas palabras dañinas en la internet. Si sigues repitiéndolas en tu mente, eso es peor que la herida inicial. porque sigues lastimándote a ti mismo y sigues infectándote. La Biblia dice que no te aferres a las heridas porque causan problemas profundos en tu vida espiritual. Efesios 4.26 nos da este consejo. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Ahora, Rick, ¿me estás diciendo que hay una forma de enojarse sin pecar? Sí, el enojo no es siempre pecado. El enojo es una respuesta emocional apropiada en muchas ocasiones ante la frustración, el dolor o el miedo. Digo, si estoy martillando un clavo en la madera y luego me golpeo accidentalmente el dedo, no voy a decir alabado sea el Señor. ¿No es cierto? Yo, yo voy a enojarme, ¿no es cierto? Porque me acabo de lastimar y estoy frustrado. ¿Está bien? Y esa es una respuesta muy apropiada. Hay cosas en la vida por las que necesitas enojarte. Deberías, la Biblia dice que Dios se enoja. Así que no es un pecado enojarse. Hay formas de enojo que son pecado. Pero no es pecado enojarse, Dios se enoja. Cuando Dios ve la injusticia, Él se enoja. Cuando Dios ve la desigualdad, Él se enoja. Cuando Dios ve prejuicios raciales e intolerancia, Él se enoja. Cuando Dios ve mujeres abusadas y maltratadas y acosadas, Él se enoja. Y tú también deberías. Si alguien lastimara a mis hijos o alguien lastimara a mis nietos o a mi esposa, esa persona probaría la ira de Rick. ¿Está bien? Y si alguien en nuestra familia de la iglesia es lastimado, yo me enojo al respecto. ¿Por qué? Porque a menudo el enojo es evidencia del amor. Si nunca te enojas significa una cosa, que no amas nada excepto a ti mismo. Si nada te hace enojar en la vida, significa que solo te preocupas por ti mismo y que no amas nada excepto a ti mismo. El enojo es a menudo una respuesta apropiada. Yo me enojo cuando veo a niños pequeños ser abusados. Yo me enojo con la injusticia y tú también deberías, así que la injusticia no es un pecado. Pero dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El resentimiento es siempre un pecado. El rencor es siempre pecado. La amargura es siempre pecado. Dice, el enojo no debe durarles todo el día. Ahora, está diciendo, el resentimiento es pecado. No te quedes enojado, no dejes que se vuelva amargura. No guardes rencor, nunca te vayas a dormir enojado. Tal vez tengas que quedarte despierto toda la noche, pero tu cuerpo no fue diseñado para guardar enojo en tu corazón y esto causa todo tipo de problemas físicos y todo tipo de problemas emocionales. No fuiste hecho para guardar el enojo. Y como dije, el enojo no es realmente el problema. El problema es qué lo causó. Es solamente una luz de advertencia que dice, tengo miedo y cuando tienes miedo te enojas. Cuando estás asustado te enojas. Cuando estás frustrado te enojas. Cuando tienes dolor te enojas. Así que necesitas ver más allá y decir, ¿con qué estamos lidiando aquí? Ver el problema y no arreglar el enojo sino el problema. Dice, arréglenlo de inmediato. No permitan que el enojo les dure todo el día. Por cierto, luego de 40 años de matrimonio puedo decirles esto. El secreto de un gran matrimonio es este. Un gran matrimonio es simplemente la unión de dos personas que saben perdonar. Eso hace un gran matrimonio. Un gran matrimonio es la unión de dos personas que saben perdonar. Vas a tener que perdonar mucho y tendrás que ser perdonado mucho en cualquier relación. Ahora, Jesús dice eso en Mateo 7 verso 2. Pues serán tratados de la misma forma en que traten en que traten a los demás. Oh, oh. ¿Estás hablando en serio? Piensa en la persona que juzgas en la internet o viendo la televisión o la posición política que vas a ser tratado de la misma forma que trates a los demás. Este es Jesús hablando. Y el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Si dices chismes de los demás dirán chismes acerca de ti. Si juzgas a otros serás juzgado. Pero si eres comprensivo con las personas y si este nuevo año eres más comprensivo con los errores y las fallas de las demás personas y si extiendes más gracia y más perdón y dices Dios ha sido muy comprensivo conmigo. Necesito ser comprensivo con los demás. Dios me ha mostrado gracia. Necesito mostrar gracia a los demás. Dios me ha perdonado tanto. Necesito perdonar a los demás. Está diciendo lo que lances regresará a ti. Todo lo que des vas a recibir. Romanos 8.37 dice esto acerca de esta relación de esta batalla entre el perdón y la amargura. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿qué significa eso? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando acerca de Jesús. Todo el mundo sabe que es un vencedor. Es alguien que derrota a su enemigo. Quiero que seas capaz de derrotar a tus enemigos. Los enemigos que están luchando dentro de ti. Los enemigos de la codicia, el miedo, el enojo, la amargura y el egoísmo y todas estas cosas que dañan tu vida. Esos hábitos, esas heridas. Y un vencedor derrota a su enemigo. Ahora, ¿cómo llegas a ser un más que vencedor en tu vida? No puedes hacerlo por tu propia cuenta. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Puede hacerte un más que vencedor. Y ser un más que vencedor significa que Dios toma lo que estaba mal en tu vida y lo transforma y lo usa para el bien. Él toma lo que debía lastimarte y de hecho lo utiliza para ayudarte. Eso te hace un más que vencedor. Lo que tenía que haberte destruido termina edificándote. Aquello que otras personas hicieron con la intención de destruirte, Dios dice, yo voy a usarlo para desarrollarte. Y eso te hace un más que vencedor. Lo que tenía la intención de separarte del amor de Dios, de hecho, ese dolor te hizo acercarte al amor de Dios. Y la adversidad en tu vida se convierte en una bendición en tu vida. Así que, hay dos formas en las que te conviertes en un más que vencedor. Ser un vencedor significa que has derrotado un problema en tu vida. Has derrotado un hábito. Eso es un vencedor. Un más que vencedor significa que no solamente derrotaste al enemigo, sino que, primero, Dios convirtió ese problema en algo bueno y trajo bendición a tu vida a través de ese dolor o conflicto. Y lo segundo es que, cuando perdonas a esa persona, conviertes a un enemigo en un aliado. Conviertes a un enemigo en un amigo y ahora eres un más que vencedor. No solo lo derrotaste, sino que hiciste a un amigo a partir de un enemigo. Quiero mostrarte una tercera batalla que vas a enfrentar. Existe la batalla entre el amor y el egoísmo. Luego está la batalla entre perdonar o volverte amargado cuando estás herido. Y lo tercero es que hay una batalla constante entre lo que es fácil y lo que es correcto. Entre aquello que es fácil y lo correcto. Todos los días tienes la batalla de voy a hacer lo más fácil, qué es lo conveniente, lo cómodo, lo que se siente bien en el momento o voy a hacer lo correcto. La Biblia explica esta batalla de tu naturaleza interna en Gálatas 5.17. Porque los malos deseos, esa es tu vieja naturaleza, están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Allí vemos una batalla. Por lo tanto, como resultado de esta batalla, por favor, léanlo conmigo. Dice, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con esto? Sí. No siempre haces lo que deberías hacer. Porque debido a esta batalla que hay en tu interior, la batalla entre lo fácil y lo correcto, tu nueva naturaleza quiere estar saludable. Quieres estar saludable, quieres tener energía y salud. Tu vieja naturaleza quiere hacer lo fácil y lo rápido. Papas fritas. No, 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 lo sabes, no tengo tiempo de llegar a casa y cocinar algo, así que voy a comprar comida chatarra. Y así que, esta es la batalla constante entre lo fácil y lo correcto. y tu nueva naturaleza quiere ser organizada. Tu vieja naturaleza es un caos. Tu nueva naturaleza quiere ser disciplinada. Tu vieja naturaleza está fuera de control y haces aquello que se siente bien. Hago solo lo que se siente bien. Hay una palabra para eso, preescolar. La madurez es cuando hago lo correcto y no necesariamente lo que se siente bien. Lamento decírtelo, pero no siempre tengo ganas de levantarme de la cama. Hoy yo no quería venir a hablar con ustedes. Me hubiera gustado quedarme a dormir. Eso era fácil, no era lo correcto, pero era lo más fácil para hacer. ¿Está bien? Tu nueva naturaleza quiere estar en paz con todas tus relaciones. Tu vieja naturaleza es el problema. Tu egocentrismo te causa conflicto y causa malos entendidos y mala comunicación y toda clase de caos en tus relaciones. Tu nueva naturaleza quiere amar. Mi vieja naturaleza piensa solo en mí mismo. Hazlo tú. Hazlo tú. Yo estoy cansado. Tuve un día difícil. No me importa si tu día fue difícil. Yo tuve un día difícil. Y esa batalla entre mi vieja y mi nueva naturaleza es constante. Y algunas veces la razón por la que no haces lo correcto es en realidad la fatiga. Estás cansado. ¿Cuántos de ustedes, padres, cuando sus hijos estaban pequeños, de hecho, evitaron disciplinar a su hijo porque estaban demasiado cansados para hacerlo? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Cierto? Llegas a casa, te acuestas en el sofá, tuviste un día difícil, todo salió mal. Estás viendo la televisión o leyendo el periódico y tus hijos están peleando. Y tu cónyuge te dice, amor, ¿escuchaste eso? Y tú dices, no, no, ¿qué pasó? Yo, lo siento, no estaba prestando atención. Sí, claro. No solo te mientes a ti mismo, sino también a todos los demás. Y, sabes, tú sabes que tu hijo ha estado jugando demasiado tiempo a los videojuegos, pero es mucho más sencillo que pensar en algo divertido para hacer. Así que, lo sientas en frente de la niñera boob tube. Y, lo que, lo que estás haciendo es que estás consiguiendo un alivio a corto plazo para ti en lugar de un beneficio a largo plazo para tu hijo. Esa es la diferencia entre largo y corto plazo. De hecho, ¿por qué no escribes esto en tus notes? Que en la batalla por tu alma, esta batalla de la que estamos hablando, es a menudo entre largo y corto plazo. Permíteme primero mostrarte un versículo acerca de esto. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9 dice, así que, no nos cansemos de hacer el bien. Porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará ¿cuándo? A su debido tiempo. Ahora, encierra las palabras a su debido tiempo. La batalla es a menudo entre corto plazo y largo plazo. ¿Alguna vez has estado muy cansado para hacerlo correcto? Sí. ¿Y cómo logras superarlo? ¿Cómo logras vencer eso? Piensa en el beneficio a largo plazo. No quiero salir a caminar, no quiero salir a correr, no quiero salir a ejercitarme, pero ¿cuál es el beneficio a largo plazo de hacer eso? Debes esforzarte y en lugar de pensar en un beneficio a corto plazo, pensar en uno a largo plazo. El mayor problema de nuestra cultura en la actualidad es el pensamiento a corto plazo. Toda nuestra sociedad te dice que no pienses en el mañana. Hazlo a tu manera, lo hacemos todo para ti. Tú mereces lo mejor, obedece tu sed. Haz lo que se siente bien, no pienses en el mañana, cómpralo ahora. Crédito fácil, no existe el crédito fácil. No existe, la razón por la que nuestra sociedad está hecha un desastre es por nuestra inhabilidad de demorar la gratificación. Queremos comprar las cosas cuando queremos, queremos tener sexo cuando queremos, queremos comer cuando queremos y todos los problemas de nuestra sociedad vienen de nuestra inhabilidad de demorar la gratificación. Necesitas hacerte esta pregunta mientras iniciamos este nuevo año. ¿Qué necesito hacer el día de hoy para llegar a donde quiero estar el día de mañana? ¿Qué necesito hacer el día de hoy, el día de hoy, las próximas ocho horas para llegar a donde quiero estar mañana? Porque no vas a llegar allí haciendo lo que se siente bien el día de hoy. Esta es la batalla entre lo fácil y lo correcto, entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Alguna vez has escogido luchar intencionalmente? ¿Alguna vez te has preocupado tanto por algo que dices, eso es por lo que estoy peleando? Estos son términos de pelea. Eso es algo valioso para mí. No vas a salirte con la tuya. ¿Alguna vez has decidido luchar intencionalmente? Déjame decirlo de otra forma. ¿Qué es eso que consideras valioso por lo que estás dispuesto a pelear este nuevo año? ¿Hay alguna cosa por la que estés dispuesto a pelear este nuevo año si no, me das lástima? Porque no estás viviendo, solo estás existiendo. Si no hay nada en tu vida por lo que valga la pena luchar, estás muerto y no lo sabes. No estás viviendo, estás solo existiendo. Estás en una gruta. Una gruta es un sepulcro sin los inquilinos. Si no tienes nada en tu vida por lo que valga la pena vivir, deberías dormir durante los próximos 365 días porque no vas a cambiar. Serás la misma persona que ahora. No serás mejor. No crecerás. No madurarás. Serás solo tú. Déjame decirlo de otra forma. ¿Qué hay en tu vida que no está bien y tú sabes que no está bien y necesitas enojarte al respecto? No me refiero a enojarte por lo que alguien más está haciendo. Deja que Dios se encargue de ellos. Dios se va a ocupar de ellos. Tú ocúpate de ti mismo. ¿Qué hay en tu vida que no está bien y tú lo sabes y necesitas inquietarte por ello? Necesitas empezar a luchar por cambiar ahora mismo en tu vida. Dirás, no puedo pensar en nada. Bien, déjame darte una lista porque sabía que algunos de ustedes dirían eso. Así que voy a poner esta lista en la pantalla y cuando encuentres algo que te parezca familiar quiero que escribas esa palabra en tus notas y lo encierres. ¿Por qué? Porque ocurre algo real cuando lo escribes. Si no identificas nada por lo que valga la pena pelear en tu vida este nuevo año de verdad me das lástima. No tienes pasión. No tienes nada de valor por lo cual vivir. Si no sabes por qué vale la pena luchar no sabes por qué vale la pena vivir y solo estás deslizándote. Estás flotando. Estás a la deriva en la vida. Así que veamos la lista y cuando veas una cosa que te parezca familiar escríbela y enciérrala. Algo se vuelve específico cuando lo escribes. Mira esto. Este año con la ayuda de Dios ¿Qué tal esto? Número uno voy a luchar por una mejor salud. Dices estoy enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Así que voy a hacer algo al respecto. Voy a luchar por una mejor salud este año. ¿Qué tal esto? Este año voy a luchar con la ayuda de Dios por un caminar con Dios más cercano porque toda nuestra cultura conspira contra ti para que no tengas un caminar cercano con Dios. Este año con la ayuda de Dios voy a luchar por un gran matrimonio. No voy a dejar que siga flotando. Voy a confrontar voy a lidiar con algunas situaciones. No quiero estar atrapado en un matrimonio mediocre en un matrimonio promedio. Quiero un gran matrimonio. Este año voy a luchar por un gran matrimonio. Este año voy a luchar por hijos fuertes. Eso significa que algunas veces debes hacer cosas aun si estás cansado. significa proteger a tus hijos porque todo está conspirando contra tus hijos para que tengan éxito en la vida. Este año voy a luchar por mi crecimiento espiritual. No va a ocurrir a menos que lo conviertas en una prioridad. Este año quiero crecer espiritualmente. Voy a luchar por mi crecimiento espiritual. Este año voy a luchar para salir de la deuda. Estoy cansado de estar bajo el estrés de las cuentas y no voy a seguir el resto de mi vida ajustando dinero para pagar y siempre bajo presión aquí en la iglesia. Tenemos consejería y programas para ayudarte a salir de la deuda y ayudamos a personas todo el tiempo. Voy a luchar para salir de la deuda. Este año voy a luchar por mi tiempo diario con Dios. Desde el momento que te despiertas Satanás conspira contra ti para evitar que leas la Biblia porque él sabe que si no lo haces si no estás hablando con Dios si no estás escuchando y orando eres débil. Eres un debilucho espiritual. Así que voy a luchar para asegurarme de tener un tiempo a solas con Dios. Voy a luchar para tener 10, 15 o 20 minutos para conectarme con Dios. Este año voy a luchar por esperanza sobre la desesperación. Este año voy a luchar por la victoria sobre el miedo. Este año voy a luchar por autenticidad para ser quien Dios me creó para ser. No quien los demás quieren que sea. No quien yo pretendo ser. Sino para ser quien Dios me creó para ser. O escribe algo personal. No importa lo que sea. Pero si no tienes algo por lo que vale la pena luchar no estás viviendo. La Biblia dice pelea la buena batalla de la fe y necesitas hacerlo. Ahora la historia demuestra y yo soy un estudiante de historia que en las batallas decisivas en nueve de diez ocasiones el ejército que tiene las mejores armas es quien gana. El lado o las fuerzas que tienen las armas superiores son aquellos que dominan. Entonces ¿cuáles son las armas superiores que Dios quiere que tengas? Bien, vamos a verlo. Las armas para ganar. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 versos 3 y 4 Pues aunque andamos en la carne tú y yo como seguidores de Cristo no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas. Nuestras armas son poderosas en Dios. Ahora eso significa que si eres un seguidor de Cristo las armas que nosotros usamos para pelear en la vida no son armas financieras no son armas políticas esas no son nuestras armas no son armas políticas no son armas financieras esas son las armas que usa el mundo no son armas de manipulación emocional el mundo usa manipulación emocional no son manipulación de relaciones y de políticas eso es lo que hace el mundo políticas maniobras en relaciones y cosas así decirle esto a esa persona nosotros no usamos esas armas nuestras armas no son físicas ni relacionales no son emocionales no son financieras no son políticas nuestras armas son espirituales son espirituales y son como ninguna otra y Dios te ha dado tres armas secretas que no todo el mundo tiene solo los creyentes solo los seguidores de Cristo reciben estas armas que te dan una ventaja en cualquier batalla porque solo los creyentes reciben estas armas estas armas secretas aquí están número uno la primera arma secreta para luchar las batallas en la vida es que recibo fe en la palabra de Dios recibo fe en la palabra de Dios ahora porque es importante porque la Biblia dice que la fe es la fuerza más poderosa en el universo la fe puede mover montañas la fe puede crear milagros la fe puede alcanzar lo imposible la persona que dice puedo y la persona que dice no puedo ambas tienen la razón lo que puedes concebir y creer lo puedes alcanzar y son las personas con fe que rompen los récords mundiales son las personas con fe que alcanzan lo imposible son las personas con fe que hacen lo que nadie más piensa que se puede hacer porque en la fe rompe las barreras y donde obtienes la fe bien la Biblia dice que la obtienes en la palabra de Dios y la fe es la primera arma pero no es solamente un arma ofensiva para hacer milagros para perseguir tus sueños para alcanzar grandes cosas para alcanzar tus metas se requiere fe para todas esas cosas pero la fe es además un arma defensiva te protege del desánimo de la duda y de la derrota la Biblia lo dice de esta forma Efesios 6 16 además de todo eso levanten ¿qué cosa? el escudo encierren esa palabra el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo ahora ¿cuáles son las flechas encendidas del diablo? son pensamientos diseñados para vencerte son dardos del diablo flechas encendidas y están apuntando a tu mente todo el tiempo está el no puedes hacer esto ¿quién te crees que eres? olvídalo ¿por qué deberías si quieres intentarlo? son dardos para derrotarte dardos de desesperación dardos de depresión dardos de duda dardos de demora y él está lanzando estos dardos a tu mente todo el tiempo y dice que necesitas un escudo para protegerte de esos pensamientos esos dardos encendidos y el escudo es la fe ahora el escudo ahora ¿es esa usualmente un arma ofensiva o un arma defensiva? defensiva sí claro pero lo que quiero decir es que un escudo es un arma defensiva así que la fe no es solamente ofensiva te permite hacer cosas que no creíste posibles sino también te protege de estas dudas y de estos miedos ahora cuando empiezas a dudar no voy a poder alcanzar mi meta de ser más saludable de mejorar mi matrimonio de tener hijos más fuertes todas esas cosas de las que hablamos ahí es cuando más necesitas la fe cuando te quedas sin fe se acabó la batalla perdiste perdiste el momento que perdiste la fe así que debes mantener lleno el factor fe de dónde obtienes la fe la biblia dice que lo obtienes de este libro mira el siguiente verso romanos 10 17 la fe viene como resultado de oír la palabra de cristo en este momento estoy edificando tu fe mientras ves estos versículos bíblicos tu fe está haciendo aumentar cada vez que estás en un servicio en la iglesia tu fe es aumentar cuando no lo haces tu fe disminuye porque está siendo drenada es como tener una gotera así que no mantienes la fe todo el tiempo se sigue gastando así que tienes que renovarla y renovarla y dónde la obtienes la fe viene por el oír la palabra de Dios tu fe está siendo edificada por cierto quiero animarte este nuevo año no solamente asistir siempre a la iglesia sino empieza a escuchar esperanza diaria esperanza diaria es la transmisión radial diaria de la iglesia Saddleback está en radios a lo largo de los Estados Unidos y ahora también en el extranjero cuando fui a Saddleback South Bay que iniciamos hace un par de semanas tal vez el 25% de las personas dijo yo escuché de esta iglesia a través de esperanza diaria está en radios AM y FM también puedes descargarlo como podcast en la internet y también puedes escucharlo en nuestro sitio web escúchalo todos los días para que todos los días recibas una inyección diaria de fe la fe viene por el oír la palabra de Dios ahora mira el siguiente verso tomen la palabra del espíritu la cual es que cosa la palabra de Dios este libro es tu espada ningún soldado en la antigüedad iría a la guerra sin su espada pero la gente va a trabajar todos los días sin su espada ahora no estoy hablando acerca de llevar una biblia física que no es una mala idea si quieres sentarte en tu escritorio en tu oficina te sirve como recordatorio tengo que leerla el día de hoy y eso está bien pero una biblia cerrada puesta sobre una mesa o en una repisa no es una espada solamente se convierte en un arma cuando pasa de aquí a aquí a tu mente cuando la lees y la estudias y piensas en ella cuando la memorizas y la razón es porque una biblia cerrada no te ayuda para nada no hay nada mágico acerca de este libro pero si la pasas aquí si la memorizas entonces cuando seas tentado Dios puede traerla a tu mente sabes cuando eres tentado nunca tienes una biblia a la mano nunca nunca la tienes así que en tres ocasiones cuando Jesús fue tentado en el desierto cada vez que el diablo lo tentaba con una idea él contestaba con una escritura ahora él no sacó su biblia de bolsello diciendo sé que está por aquí en alguna parte no no él tenía una ventaja él escribió pero pero lo que quiero decir es que el memorizar la escritura es la espada del espíritu dice tomen la espada del espíritu cuando vas a la batalla si vas a la batalla sin la palabra de Dios estás desarmado vas a perder esa batalla cuanto más palabra de Dios tienes en tu mente más grande es tu arma por cierto la biblia dice que la palabra de Dios es luz así que esta no es solamente una espada es un sable de luz y puede cortar la oscuridad y derrotar el lado oscuro en tu vida así que la palabra de Dios es luz así que esta es la primera arma secreta la palabra de Dios y recibo recibo fe en la palabra de Dios cuanto más profundizo más fe recibo ahora esta es la segunda arma secreta nadie más lo recibe excepto los creyentes recibo apoyo del pueblo de Dios recibo fe en la palabra de Dios y recibo apoyo del pueblo de Dios y esta es la iglesia la familia de Dios ahora la intención de Dios nunca fue que tú pelees tus batallas por tu cuenta nunca 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 la intención de Dios nunca fue que tuvieras que hacer las cosas todo por tu cuenta la razón por la que sigues siendo derrotado en tus batallas es porque nunca dejas que nadie te ayude no permites rendir cuentas no permites que te den consejos el valor de celebrando la recuperación se basa en mejorar juntos en volvernos saludables juntos en que juntos somos mejores por eso hablamos constantemente de los grupos pequeños y es por eso que en nuestra iglesia más de 40 mil personas son miembros de un grupo pequeño hay 8400 grupos pequeños en nuestra iglesia que se reúnen cada semana y es ahí donde vas a reunirte con 4, 5, 6 personas no importa que van a animarte hombres necesitan un grupo de hombres junto a ustedes que los animen mujeres necesitan un grupo de mujeres a su alrededor para que les den ánimo recibimos apoyo del pueblo de Dios Filipenses capítulo 1 verso 30 dice esto estamos juntos en esta lucha encierra la palabra juntos ningún soldado pensaría en ir a la guerra estando solo eso no ocurre cuando vas a la guerra vas a la guerra en un pelotón vas a la guerra con un equipo al menos vas a la guerra con un amigo ningún soldado decide ir a la guerra estando solo si dice sabes yo no necesito a nadie solamente yo y Jesús nosotros nos entendemos soy un cristiano llanero solitario al menos el llanero solitario tenía a toro él en realidad no estaba solo él tenía a alguien ayudándolo necesitas a personas en tu vida y si eres demasiado orgulloso como para permitir a alguien en tus batallas tienes un problema de ego no quiero que nadie se dé cuenta de este problema financiero entonces nunca vas a solucionarlo nunca vas a arreglar las cosas este problema de salud este problema relacional Dios nos diseñó para necesitarnos mutuamente nadie tiene todos los dones nadie tiene todas las respuestas ni tú ni yo nos necesitamos unos a otros y la Biblia habla acerca de esto la Biblia dice que debemos hacerlo en grupos pequeños debemos reunirnos y animarnos mutuamente recibimos fe en la palabra de Dios y recibimos apoyo del pueblo de Dios Hebreos 10 25 dice esto no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos si no animémonos unos a otros ahora de que reuniones se está hablando aquí bien las iglesias tienen dos tipos de reuniones es lo que hacemos aquí en Saddleback nuestra estructura si quieres saber como estamos organizados estamos organizados como lo dice la Biblia y en la Biblia durante dos mil años las iglesias han tenido dos estructuras adoración en grupos grandes y comunión en grupos pequeños adoración en grupos grandes es lo que hacemos los fines de semana y no solo aquí en Lake Forest sino en 16 campus que nos observan en este momento adoración en grupos grandes y recibes inspiración en los grupos grandes y en la comunión de los grupos pequeños recibes ánimo y recibes salud personal tienes rendición de cuentas recibes oración no podemos todos orar por ti no tendríamos tiempo para escuchar a todos así que en la Biblia se llama en el templo y de casa en casa y en la iglesia Saddleback intentamos ser una iglesia bíblica y lo hacemos como Jesús dijo que lo hiciéramos así que en nuestras dos estructuras no tenemos reuniones de comité tenemos grupos grandes de adoración y grupos pequeños de comunión y lo hacemos de esa forma así que no deberías alejarte de las reuniones en la iglesia son necesarias sé que alguien dirá Rick estoy demasiado ocupado estoy ocupado y estoy cansado los fines de semana yo voy a los servicios de adoración una semana de por medio o tal vez cada tres semanas o tal vez una vez al mes dime cómo te va con eso déjame preguntarte estás tan fuerte como podrías estar qué tal si hoy te hubieras quedado en casa te hubieras perdido este mensaje si te quedas en casa la próxima semana te perderás el mensaje de la próxima semana piensa en todas las bendiciones que te has perdido porque no has venido a la iglesia tú hubieras perdido lo que estoy diciendo ahora si te hubieras quedado en casa viendo la televisión cómo te va con eso apliquemos esta lógica a las demás áreas en tu vida sabes yo voy a la iglesia cada semana de por medio cada tres semanas bien qué hay de esto la biblia dice que la adoración sirve de alimento para tu alma en este momento tu alma está siendo alimentada está siendo alimentado espiritualmente estás recibiendo alimento para la semana que tienes por delante vas a ser más fuerte porque estás siendo alimentado así que en la adoración recibes alimento para tu alma cuán saludable serías si solamente comieras una vez cada dos semanas no serías para nada fuerte serías anoréxico muchos de ustedes son espiritualmente anoréxicos ningún ejército quiere enviar a sus soldados a la batalla con un estómago vacío necesita ser alimentado todas las semanas cada semana y te recomiendo que hagas una resolución y digas si las puertas de la iglesia están abiertas voy a estar allí este nuevo año porque quiero ser espiritualmente fuerte la biblia dice que la adoración refresca tu mente limpia tu mente y limpia tu espíritu es como tomar una ducha espiritual cuando vienes a la iglesia la palabra de Dios te lava es como darte un baño espiritual y como dice en Efesios limpia tu espíritu cuán exitoso serías si te ducharas solamente cada tres semanas estarías apestoso y la vida espiritual de algunos de ustedes apesta estás apestoso digo ven televisión cada tres semanas no usas la internet cada dos semanas no entonces donde obtienes tu influencia espiritual haz una resolución de año nuevo seré un adorador semanal y tendré comunión semanal estaré en un grupo pequeño y estaré en una reunión de adoración y vas a crecer y vas a tener la fuerza que necesitas para las batallas que vas a enfrentar ahora hay una tercera arma obtengo en la palabra de Dios obtengo fe y en el pueblo de Dios obtengo apoyo y en el espíritu de Dios obtengo poder así que esta es la tercera arma secreta obtengo poder del espíritu de Dios obtengo poder del espíritu de Dios necesitas un poder más grande que ti mismo para ganar tus batallas no vas a ganarlas por tu propia cuenta necesitas otras personas en tu vida y necesitas el espíritu de Dios en tu vida y necesitas la palabra de Dios primera de Juan 4.4 dice esto ustedes pertenecen a Dios el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo sigue esta lógica le pertenezco a Dios el espíritu de Dios está en mí y el espíritu que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo entonces ¿de qué me preocupo? yo conozco todo el tiempo a un montón de cristianos cobardes China que dicen oh el cielo se está derrumbando se está derrumbando la cultura va de mal en peor todo se está derrumbando estoy muy asustado es tan peligroso ¿saben qué? ya he leído el último capítulo del libro nosotros ganamos ¿saben? nosotros ganamos ¿está bien? entonces ¿por qué se están preocupando? de verdad ¿de quién es este reino? es el reino de Dios ¿quién construyó el universo? Dios ¿quién está a cargo de la historia? Dios ¿quién gana al final? el pueblo de Dios ¿qué es lo único que durará por toda la eternidad? la iglesia de Dios la familia de Dios por siempre y para siempre en la gran batalla cósmica librándose entre el bien y el mal hay peleas claro hay batallas perdidas tácticamente sí pero el resultado nunca cambia ¿saben? todos los dictadores que están dirigiendo países en este momento déjenme decirles una cosa acerca de todos ellos y voy a predecirlo todos van a morir ¿está bien? no importa quién sea esa persona no va a estar para siempre en el poder todos morirán un día su reino llegará a su fin déjenme decirles el reino que nunca se acabará el reino de Dios así que ya estoy cansado de los cristianos abochornados y los discípulos debiluchos que tienen miedo de todo lo que está ocurriendo en el mundo tú estás en el lado ganador si vas a apostarle a algo apuéstale al reino de Dios porque va a ganar eventualmente al final así que le perteneces a Dios su espíritu está en ti y él es mucho más poderoso que el espíritu de este siglo el espíritu del mundo así que no debes tener miedo una de las razones por las que tienes miedo es porque no vives en este libro porque si leyeras este libro leerías bien Dios los ayudó a ellos 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 así que adivinen qué creo que es probable que Dios me ayude a mí y cuanto más lees este libro más aumenta tu fe aquí hay un ejemplo el siguiente verso acerca de un pueblo dice no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria ellos no conquistaron la tierra por cierto no vas a conquistar con tu propia fuerza fue tu poder el poder de Dios y tu fuerza la fuerza de Dios fue el resplandor de tu presencia porque tú los amabas esa frase el resplandor de la presencia de Dios es un sinónimo de gracia en el antiguo testamento Dios los trató con gracia Dios les dio no lo que ellos merecían sino lo que necesitaban su rostro resplandeció y les mostró su gracia y favor entonces debes depender no en tu propio poder sino en el poder de Dios en este nuevo año para pelear las batallas que hay dentro de ti por cierto como sabes cuando estás dependiendo de ti mismo y cuando estás dependiendo de Dios como sabes la diferencia es muy sencillo porque estás orando si estás orando por esa batalla si estás orando por ese problema en tu matrimonio en tu carrera estás dependiendo de Dios si no estás orando por ese problema en tu carrera o en tu matrimonio estás confiando en ti mismo la oración es el termómetro de la dependencia ahora escuchen esto les he dicho esto en muchas ocasiones más oración significa más poder poca oración significa poco poder en tu vida ninguna oración ningún poder en tu vida la oración es la clave para el poder de Dios en tu vida Efesios 6.18 me encanta lo que dice este versículo oren en el espíritu en todo momento en todo momento y en toda ocasión es una de las herramientas es una de las armas que tenemos ahora el siguiente versículo es una de las claves Efesios 6.13 pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal así que después de la batalla todavía seguirán de pie firmes como su pastor como su entrenador espiritual esa es mi meta para ustedes al final de este año quiero que estén de pie no quiero que sean derribados no quiero que sean derrotados no quiero que caigan al suelo quiero que estén firmes de pie dentro de un año y como puedes hacerlo bien dice que debes usar todas las piezas de la armadura de Dios ningún soldado va a la batalla sin vestirse para la batalla ningún soldado va a la batalla en sandalias y bermudas necesitas tener todo tu equipo y necesitas cargar todo tu equipo y en Efesios 6 nos dice todas las cosas que necesitas ponerte para estar listo para la batalla como te pones ese equipo pasando tiempo con Dios un tiempo a solas con Dios 15 o 20 minutos diarios cuando lees este libro y hablas con Dios te estás poniendo tu armadura ahora algunas personas les gusta tener su tiempo a solas por la noche y sabes si eres una persona nocturna y ese es el mejor momento para ti creo que está bien pero nunca he entendido la lógica de tener tu tiempo a solas antes de irte a dormir donde lees la palabra de Dios horas te pones toda la armadura y luego te metes bajo la sábana no parece ser cuando la necesitas lo que yo te recomiendo sería empezar tu día con Dios y antes de hablar con alguien más lo dejes hablarte a ti leas un poco de esto y habla con él y ponte la armadura para ese día y luego sal a la batalla en el mundo para que puedas tener el equipo adecuado ahora ¿cuál es la pieza más importante de protección para un soldado? el casco el yelmo el casco es la parte más importante que cualquier otra pieza de cualquier soldado porque si tu mente es penetrada no importa cuán hermoso sea tu cuerpo eso es verdad en tus relaciones es verdad espiritualmente es verdad emocionalmente cuando tu mente ha sido penetrada saben tal vez puedas tener la dieta más saludable probiótica paleo vegana de superalimentos sabes y seguramente tu cuerpo no ingiere nada impuro pero estás permitiendo pensamientos impuros en tu mente todo el tiempo a través de la televisión los libros las películas tienes que preocuparte más de la contaminación mental que de la contaminación corporal porque si tu mente está perjudicada y no vives basado en la verdad nada más va a funcionar ahora la protección de la cabeza es la parte más importante que un soldado puede utilizar antes de ir a la batalla cuál es la protección que debes utilizar antes de ir a las batallas en tu alma este próximo año mira el siguiente verso Efesios 6 17 utilicen la salvación como casco protector encerra la palabra salvación qué es lo que hace el casco protege tu mente si aún no eres salvo si aún no has aceptado al salvador la cual es la razón por la que Jesús vino a la tierra les ha nacido un salvador si no has invitado a Cristo a tu vida para que sea tu señor y salvador tú estás indefenso no tienes un casco protector Satanás puede meterse con tu mente y tú no puedes detenerlo no tienes un casco protector él puede lanzar los pensamientos más viles a tu mente él puede hacer que tengas pensamientos suicidas él puede causarte depresión él puede decirte que no vales nada y estás indefenso él puede controlar tu mente y hacer lo que quiera porque no tienes tu casco protector el casco protector para la batalla espiritual es la salvación cuando entras a formar parte de la familia de Dios él pone ese casco sobre ti ahora tienes su protección ya no tienes que creer todas esas cosas no tienes que ser controlado por esos pensamientos pero de otra forma estás indefenso es solo a través de la salvación mira el siguiente verso primera de Juan 5 4 y 5 todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe y quien puede ganar esta batalla contra el mundo únicamente los que creen que Jesús es el hijo de Dios ese es el motivo por el cual Jesús vino a la tierra y si no has cruzado esa línea necesitas hacerlo el día de hoy de otra forma estás en defensa de tus batallas y vas a perderlas ahora permíteme cerrar diciendo esto ¿qué te gustaría que estuviera escrito en tu lápida? ¿cuál te gustaría que fuera tu epitafio? ¿qué te gustaría que dijeran otras personas acerca de ti cuando mueras? ¿qué esa fue una vida muy bien vivida? ¿qué te gustaría poder decir acerca de ti mismo? al final de tu vida ¿lo has pensado alguna vez? ¿qué me gustaría poder decir acerca de mi vida al final de mi vida? trazar una meta y luego avanzar hacia ella quisiera sugerirte que la esencia la mayor definición de una vida bien aprovechada fueron las últimas palabras de Pablo Pablo por supuesto el gran cristiano del primer siglo escribió la mayor parte del nuevo testamento en la Biblia escribió cartas a diferentes personas y la última carta el último libro las últimas palabras de Pablo él las escribió a un pastor en Éfeso que es una iglesia en Grecia y él le dijo a Timoteo él estaba muriendo él era un hombre anciano y estaba prisionero en Roma por su fe él estaba encadenado a un guardia romano y en el último libro y en el último capítulo de ese libro en segunda de Timoteo capítulo 4 y en el verso 7 él dice sus últimas palabras y Pablo dice esto son las últimas palabras en tus notas segunda de Timoteo 4 7 he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he mantenido la fe amigos permítanme hablarles de forma personal es por esto que hago lo que hago esta es mi meta para ustedes quiero que ustedes puedan decir esto al final de sus vidas yo puedo hacer mi mayor esfuerzo para ayudarlos pero ustedes deben tomar la decisión y quisiera sugerirles que su resolución en este año nuevo sea un día poder decir esto cuando muera y esté delante del Dios eterno y poder decir delante de Dios he peleado la batalla he peleado la buena batalla no cedí no me rendí no huí de la batalla no salí corriendo no me acobardé en la batalla no demoré en la batalla no dejé la batalla a un lado no ignoré la batalla he peleado la buena batalla y quiero que puedas decir he corrido la carrera que Dios tenía para mí no terminé en un hoyo por una tonta decisión no me di por vencido en medio de la carrera sino que he peleado la batalla he corrido la carrera y he mantenido la fe no diluí la fe no puse en peligro la fe no puse en juego la fe no renuncié a la fe he mantenido la fe y si puedes estar un día delante de Dios y decir he peleado la buena batalla y he corrido la carrera que Dios me dio y he mantenido la fe tu padre celestial te verá con ojos de amor y te dirá bien hecho siervo bueno y fiel has sido fiel con lo poco que te he dado en la tierra ahora entra al cielo y recibe las responsabilidades más grandes que tengo para ti en la eternidad ven y hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo bendito seas disfruta del gozo de tu señor y en ese momento dirás ¿por qué no luché con más fuerza? ¿por qué no corrí más rápido? ¿por qué no mantuve la fe con más pureza? si pudiera volver a hacerlo lo haría nuevamente y mi desafío para ustedes este año es que puedan decir bien ya no voy a seguir jugando a ser cristiano ya no seré un cristiano debilucho estoy decidido de forma radical voy a pelear la batalla voy a correr la carrera y voy a mantener la fe y te recomiendo que hagas tres resoluciones este nuevo año basados en la eternidad beneficio a largo plazo que digas número uno estoy decidido a pasar más tiempo en la palabra de Dios estoy resuelto a pasar más tiempo con el pueblo de Dios y estoy resuelto a pasar más tiempo confiando en el espíritu de Dios vamos a orar ¿qué hubiera pasado si te hubieras perdido este servicio? o si te perdieras el mensaje de la próxima semana y de la semana siguiente no vas a conocer las verdades espirituales que necesitas saber para pelear tus batallas tal vez dirás Dios yo sé que hay una guerra librándose dentro de mí entre mis mejores intenciones y mis malas acciones entre mi vieja y mi nueva naturaleza y este año al inicio de este año quiero hacer lo correcto ayúdame todos los días a escoger el amor en lugar del egoísmo a ser humilde no pensando menos de mí mismo en cambio pensando más en los demás pensando en lo que ellos necesitan para ser amoroso y no egocéntrico y en la batalla entre el perdón y la amargura sé que voy a ser lastimado pero no quiero aferrarme a la herida y al enojarme ayúdame a que el sol nunca se ponga sobre mi enojo tú has dicho que seré juzgado de la misma forma en que juzgue a los demás no quiero ser prejuicioso quiero enfocarme en juzgarme a mí mismo y ayúdame a darle a los demás el mismo perdón que tú me has dado no quiero ser solamente un vencedor quiero ser más que un vencedor quiero que utilices las heridas que hay en mi vida para el bien quiero que lo que estaba supuesto a destruirme me edifique que lo que iba a destruirme me desarrolle que lo que me iba a demoler pueda construirme quiero ser más que vencedor quiero convertir a mis enemigos en aliados y en amigos a través del perdón y en la batalla entre lo que es fácil y lo que es correcto y aun cuando lo que hago no es lo que quiero hacer ayúdame a no cansarme de hacer lo correcto porque a su debido tiempo cosecharé así que ayúdame a tener pensamiento a largo plazo en lugar de pensamiento a corto plazo y a enfocarme no en lo que es fácil para hacer en este momento sino en qué es lo correcto gracias por darme las tres armas secretas que el resto del mundo no obtiene no peleamos de la misma forma que ellos quiero obtener mi fe de tu palabra ayúdame a llenar mi mente con tu palabra la Biblia todos los días a leer un poco y pensar en ella y a dejar que me alimentes espiritualmente y ayúdame a obtener apoyo de tu pueblo Dios este año cuando se abran las puertas de la iglesia quiero estar allí no quiero perder el alimento espiritual no quiero perderme la limpieza espiritual sino que quiero ser fuerte y limpio para la batalla Señor tú dices que una sola persona puede ser atacada y derrotada pero dos pueden luchar juntos y conquistar la victoria y tres es incluso mejor quiero estar en un grupo pequeño ayúdame a dejar a un lado mi orgullo y mi excusa de mis ocupaciones y entender que has puesto a otras personas en mi vida para mi beneficio así que ayúdame a pasar más tiempo en tu palabra y más tiempo con tu pueblo y más tiempo confiando en tu espíritu Dios este año quiero convertirme en un hombre de oración quiero convertirme en una mujer de oración quiero ponerme cada parte de la armadura y Señor necesito ese yelmo sobre mi cabeza así que acepto tu salvación Jesucristo el día de hoy acepto tu salvación te pido que seas mi salvador y dame el poder para que un día cuando esté de pie cara a cara delante de ti Dios como Pablo yo pueda decir he peleado la buena batalla he corrido la carrera y he mantenido la fe y te pido esto humildemente en tu nombre amén gracias a todos